Estos son huertos donde producimos nosotros la verdura ecológica. Todo lo que hemos aprendido en el huerto lo trasladamos en la escuela del mestral. ¿Has conocido a mi serpeca? ¡Sí! Mi hijo, para mí, es una bellísima persona. Somos felices, creo que fue acertado, pero fue un poco kamikaze. Poder crear tu empresa en un mundo rural no tiene precio, eso es calidad de vida. Soy José Manuel Biseto, de 42 años. Una cosa que marcó mi vida fueron los paseos por el pueblo de Los Campos con mi abuelo. Después de trabajar en Londres ocupando altos cargos, volví al pueblo para desarrollar mi proyecto, basado en la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad. Ahora sí, puedo decir orgulloso que vuelvo a empezar aquí en Benidolet. Pues mira, aquí estamos recogiendo unas lechugas frescas, frescas, para llevar al mercado. Estos son huertos donde producimos nosotros la verdura ecológica. Aquella que no tiramos ningún producto químico de síntesis y respetamos la naturaleza, sus tiempos y los ciclos naturales de las plantas. Y tiene diferentes líneas de trabajo. Todas ellas relacionadas con la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad de la tierra y del planeta. Tenemos la de producción, la que veis aquí. Después también tenemos la de la sensibilización en las escuelas, que es Ecoscolex. Y luego la de venta directa. Y bueno, también introducimos una línea que es la Asociación Agricología Recupera, con el fin de recuperar terrenos abandonados, trabajamos con comedores sociales, donde todos esos excesos que tenemos aquí en el huerto, pues colaboramos para alimentar prácticamente a los comedores sociales de nuestra comarca. Los inicios fueron en la familia. Yo me fui a estudiar y a trabajar fuera en la ciudad y siempre que venía el fin de semana aquí, pues empezaba a... lo primero que hacía era bajar y reunirme con mi abuelo. Eso sí, tomamos un vaso de vino el viernes por la noche y planificábamos el sábado. Yo creo que lo mejor de mi trabajo es el contacto con la tierra. El desconectar aquí en el pueblo, el poder crear tu empresa en un mundo rural, eso no tiene precio, yo digo, eso es calidad de vida. Ahora vamos al mercado, entendemos que la producción tiene que ir ligada a la venta directa, a la venta de proximidad, unir lo máximo posible el consumidor del productor y saber el origen. ¿Y tú en Londres te fijabas en todos esos detalles también o comprabas sin más como hacemos todos? No me daba cuenta, no era consciente sobre la importancia de estos detalles. Yo creo que la ciudad es diferente, ¿no? Las grandes superficies no tienen tanto en cuenta ese producto directamente del productor fresco, ¿no? Hola, Belén. Bien, bien. Belén es nuestra compañera aquí atendiendo a lo que es el mercado. Pues mira, aquí hago un poco la venta a las personas que vienen a comprar. Y también llevo algunas cosas de oficina, como trazabilidad de las verduras ecológicas y tal. La verdad es que me gusta. Yo soy consumidora bio también desde hace mucho y es muy bonito. ¿De dónde eres tú? Vivía en Madrid. Trabajaba en diseño gráfico, en una oficina pues nueve horas todos los días, que es bastante diferente a esta vida, ¿no? ¿Y qué has ganado? Hombre, mucha tranquilidad. Tardo cinco minutos en llegar al trabajo. Como esto todos los días. ¿Eres más feliz aquí en el pueblo? Sí. Ese es mi abuelo, ¿eh? El que empezó todo esto y está presente aquí en la tienda. Hola, hola. Bienvenida. Sí, sí, están ahí las calabazas. Oye, ¿para qué queréis tanta calabaza? Pues vamos a hacer buñuelos, tarta de calabaza y calabaza torrada. ¿Y calabaza qué? Torrada. Asada. ¿Asada? Calabaza asada. ¿Y cómo hacéis? ¿Las asáis cada una en su casa y luego juntáis o cómo? No, las llevamos al horno a la panadería mengual. ¿Sí? Que tiene un horno de leña de los más de todas las por aquí. Ajá. Es el único que queda y las llevamos allí, nos las asan y luego nos las llevamos a casa para hacer las cosas. ¡Qué rico! Mucho. Oye, pues José, luego me llevas a conocer esa panadería, ¿te parece? Claro que sí, luego nos acercamos. José, estos son los caminos por los que paseabas con tu abuelo. Sí, esto forma parte de ese paseo encantador que nos hacíamos con mi abuelo. Pues ese ratito que estabas con él, pues te ibas aprendiendo, ¿no? Del campo, de la agricultura, del saber, ¿no? De la vida. Y bueno, pues esa conexión, pues cuando vas a la ciudad, no está, no existe. Entonces, pues buscas ese retorno o ese origen al pueblo. Yo antes me dedicaba a gestionar y asesorar a emprendedores y todo lo que es la gestión de innovación en las empresas. En Londres, pues concretamente me levantaba, cogíamos el metro, que estaba un montón de gente allí. Y prácticamente pasabas 45 minutos o una hora para llegar al puesto de trabajo, de estudio, ¿no? Y a partir de ahí, pues las jornadas, me acuerdo que almorzabas allí, comías allí, luego tu jornada se acababa y volvías otra vez a casa. O sea, prácticamente no vivías, no había relaciones sociales como aquí, ¿no? Aquí, pues prácticamente el día a día, el contacto desde primera hora es un buenos días, ¿no? A la gente que pasa. Y allí a lo mejor no conoces ni a tu vecino. El detonante posiblemente fue cuando, bueno, pues yo vi mi pareja se fue a estudiar a Italia. Yo me siento una temporada solo en la ciudad otra vez y digo, bueno, pues para estar allí, pues me reinvento o desarrollo este proyecto de agroecología, pero en el pueblo, donde deseo estar realmente, donde pienso jubilarme o retirarme en un futuro, ¿no? Pues esa jubilación o ese retiro lo hago antes. Mira, aquí está Jovi y mi mujer y Rosella, mi hija. Oye, Jovi, cuando te dijo tu marido, he pensado que me quiero volver al pueblo. Justo coincide con mi época de la vida en que yo estaba viviendo una experiencia muy intensa, mi último año de carrera en el extranjero. Entonces esas decisiones fueron como un poco, yo las viví de manera inconsciente, digamos. Ha sido un poquito más con el tiempo, con la perspectiva, que sí que he pensado, madre mía, dejas todo cuando supone que estás en tu cenit, ¿no? Dejas todo y te vienes a un pueblo que es lo que está como más olvidado, que todo el mundo quiere, de búscate de trabajo fuera y vete. Y bueno, ahora desde la tranquilidad de ver que funciona bien, que somos felices y que nos aporta calidad de vida, estoy más tranquila y creo que fue acertado, pero fue un poco, un poco kamikaze, digamos. Y bueno, pues estábamos con mis dos mujeres de la vida y te presento aquí a la tercera, que es mi madre Isabel. ¡Qué guapa tu madre Isabel! Encantada de veros. ¿Cómo es tu hijo? Mi hijo, José Manuel, para mí una bellísima persona, igual como mi hijo mayor, los dos. Estuvo, hizo cinco años de ingeniería superior. Estuvo en Londres haciendo máster. Dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un proyecto a la tierra del papá. Yo digo, ay, aquí en la tierra, madre mía, mi hijo, cómo va a trabajar de duro, esto, lo otro. Y mira, está feliz, yo estoy feliz porque tengo a mi hijo a mi lado, a toda su familia. Pues, pues todo bien. Todas las madres que quieren, los hijos que trabajan en unas oficinas, que vienen elegantes, esto, lo otro. Y bueno, el sacrificio de pagar cinco años de universidad y después decirme que quería, quiere el campo y quiere estar aquí en el pueblo. Isabel, ¿cómo era tu padre? Mi padre, pues una bellísima persona y muy guapo. Era un hombre muy comprensivo y buena persona. Y nos ha inculcado la tierra y aquí estamos. Pero Isabel, vamos a ser francas. Vamos allá. ¿Qué pensaría tu padre si viera a su nieto? Llegó, llegó a verlo. Llegó a ver los campos trabajados por José Manuel. Él lo vio encantado. Mi padre, todo era, era, era todo bien. Lo que quiera José Manuel. Ay, José Manuel era la mano derecha de mi padre. Yo creo que estaría muy contento ahora de ver como el cambio que le hemos hecho a la tierra y sobre todo mantenerla activa y trabajada. Como habéis visto, están las calles pintadas y adornadas. Para esa semana de las fiestas patronales, pues que luzca el pueblo y que, bueno, presente diferentes colores. Bueno, estamos concretamente aquí en la replaceta, que es la parte, podríamos decir, baja o de la carretera del pueblo de Benidolech. Y aquí es donde nos concentramos, parte de los niños y niñas del pueblo a jugar. Y me acuerdo yo uno muy característico que se llama el empot o el bote, ¿no? Podría ser en castellano. Donde poníamos aquí, había una fuente y poníamos el bote, le dábamos una patada y luego los demás compañeros y compañeras se escondían y teníamos que ir encontrándoles. Justamente estamos aquí en la escuela del mestral en el pueblo de Benidolech. Es decir, todo lo que hemos aprendido en el huerto lo trasladamos y lo adaptamos a diferentes niveles de la etapa educativa. Y esta señora que hay, ¿quién es? Nuestra querida Vicenteta. ¿Vicenteta, chicos, conocéis a Vicenteta? ¡Sí! Pues mira, Vicenteta siempre hace un trabajo previo, antes de llegar nosotros a la escuela, hace unos vídeos que le va contando a los chicos los conceptos, las formas de trabajar en el huerto de forma saludable y ecológica. ¡Bienvenida, Yaya Vicenteta, asistemos a la hora de agricología! ¡Muy de gust! ¡Muy bien! Si vas, ¿no más haremos? ¡Claro que sí, Fadrí! ¡Eh, buen día, Vicenteta! Es, podríamos decir, el saber, el conocimiento de una mujer con experiencia y yo soy el joven, pues que, bueno, pues hay un diálogo y un debate entre nosotros para enseñar el conocimiento y la nueva generación de niños y niñas en la agricultura. ¡Vale, pues! ¡Anem, anem ahí fuera! Todo lo que es el trabajo del campo, la naturaleza, me encanta, estudié medioambiente y para mí es una pasión y me he dado cuenta con la experiencia que si no se empieza con la educación, al final es todo poner parches, 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 lo mejor es no hacer el problema y así avanzamos mucho más. Entonces es muy importante que ya se vaya integrando y con la experiencia en una escuela como que se le da un valor. ¿Te acuerdas de las calabazas de esta mañana? Claro. Pues aquí están las mujeres asándolas y Arantxa, que es la propietaria de la panadería y maestra de todo esto. ¿Qué se hace con la calabaza asada? Pues boñuelos, pastel de calabazas, coca María, que mírala, que buena. ¿Vosotros sois del pueblo toda? Yo no. Bueno, vengo desde el 70, pero ahora fija estoy desde el 99. Mi marido era de aquí, yo me vine aquí, pero iba y venía a Valencia. ¿Qué es lo mejor de este pueblo? Pues todo. Todo, todo. El agua, el tiempo, o sea, el clima, el horno, todo. Mi marido no está, pero era también una bellísima persona. ¿Y falleció tu marido y aún así te quedaste? Claro, me quedé aquí, sí. Yo me quedé aquí porque estoy muy a gusto y muy querida por todo el pueblo. Porque todo el pueblo, si he necesitado algo, me han apoyado en todo, en todo, en todo. No tengo palabras para agradecer al pueblo todo lo que me han apoyado. ¡Qué bonito! Eso es muy bonito. Vaya vecinas, apañar. ¿Cómo se dice volver a empezar en valencián? ¡Tornar a comenzar! Aquí tenemos a Paco. Estamos en la Cueva de las Calaveras. Una formación geológica impresionante, con restos prehistóricos, formaciones maravillosas. Son huesos petrificados de la prehistoria. Aquí encontraron restos de cráneo de los hombres del Paleolítico. Y aquí tenemos un tramo de cueva que está más profundo que el que hemos visitado y se inunda de agua, de las lluvias. Con esta agua abastecemos al pueblo. Aquí, mira, puedes conocer parte de nuestra cultura y tradición del pueblo. Y tenemos a Teresa, que es la maestra, y está enseñando al encaje y al bolillo. ¿Cuánto puede llevar en horas hacer un abanico como el que está haciendo ella? Más de cien horas. ¿De qué habláis? ¿Cuándo hacéis bolillo? De todo. Pues depende de la época que sea. Si son fiestas, pues preparándonos para las fiestas, recetas de cocina, merendamos también alguna tarde. Y criticáis a los maridos, ¿no? Lo que haga falta. Jaquita, ¿cómo es la canción esa que te enseñó tu madre? La perejoana, cuando andaba pel poble, la perejoana vestida de solda, la perejoana cuando andaba pel poble, cuando andaba pel poble y mi chamborrasca. ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Hey, Biseto, ¿cómo estás? Estoy aquí preparando para el arrocito. Yo sé que tú también has vuelto a empezar aquí en tu pueblo. A ver, cuéntame un poco. Sí, pues mira, a ver, como todos somos jóvenes, ¿no? Los 18, te vas para Valencia, la ciudad, te pones a sustentar las posibilidades que tienes. Porque tienes o quedarte en la ciudad, ¿vale? Afrontando los alquileres que hay, una zona muy fría, ¿sabes? O volver al calor del pueblo y de la familia. Y al final eso es lo que hice, porque al final la ciudad es muy grande, sí, tiene muchos movimientos, pero bueno, pero también mucho estrés. Y sobre todo es eso, la cercanía que dices, o me hacen, ostras, me harán falta flores de calabacín, o me equivoqué contándolas. Entonces, si se lo dices a la persona que reparte en la ciudad, te dicen, mira, lo siento mucho, pero hasta ahora no termino la rutina, nada. Aquí, pues, te acercas tú, me acerco yo, y ya está, en diez minutos estás ahí. Pues es que es espectacular y además que nos compaginamos muy bien, colaboramos entre nosotros y, bueno, pues hay que generar sinergia dentro del propio pueblo. Bueno, qué ganas de probarla, ¿eh? Vamos a ello. Vamos a ver qué os parece. Chicos, salud, por venido ley. Salud. Yo en el futuro no me veo trabajando otra vez en una gran ciudad, como puede ser Valencia y Londres, que estuve. Me veo ayudando a gente que quiera emprender sus proyectos en el pueblo o en el mundo rural. La huella que me gustaría dejar aquí en Vinolech realmente son los valores que estamos desarrollando nosotros en el proyecto, ¿no? Ese entendimiento y ese respeto hacia la naturaleza desde las personas. Pienso que es clave y se debe transmitir a esas nuevas generaciones de niños y niñas, tanto en escuelas como las familias.